El ángel de la muerte se basa en la historia real de un enfermero que fue declarado culpable de asesinar a 29 personas. Aunque se sospecha que mató a más de 400, hasta ahí, todo bien. ¿Pero será real todo esto? Bienvenidos a Cine en Casa. Estas son 10 curiosidades sobre The Good Nurse. Quédate hasta el final que se pondrá bueno. Número 1. El protagonista de la película. Seguro ya lo sabes si la viste. La atención se centra en la enfermera Amy Logrin, que por cierto el contexto revela que ella es la buena enfermera. La cosa es que se nos muestra su lucha a través del seguro de salud, para lograr operarse de su afección cardíaca y tratar de ser lo más humana posible con los pacientes del hospital. Mientras que Charles Cullen queda en segundo plano siguiendo su terrible historia como asesino serial. ¿Por qué se hizo esto así? Pues esta decisión se tomó para no sembrar alguna especie de simpatía en el famoso enfermero. Número 2. Ningún paciente asesinado fue un hecho real. De nuevo, esto se hizo para respetar a las familias de las víctimas. En la película podemos conocer a Anna, una mujer de 77 años que acompañada por su esposo, nos regala una enternecedora y triste escena de unión. También vemos a una joven madre, que fallece dejando a su esposo y su pequeña bebé solos. Y es que la escritora Christy Wilson Keynes le dijo a Los Ángeles Tainz que esta elección se hizo para evitar volver a traumatizar a las familias de las víctimas de Cullen. Número 3. Cullen en la vida real sí reveló el motivo de los asesinatos. En la película podemos ver a Charles decir que cometió sus crímenes porque no lo detuvieron. En la vida real esta respuesta es diferente. Durante su confesión, Charles afirma que cometió sus crímenes por un sentido de desmisericordia. Pero, bueno, este amiguito tenía que estar mal de la cabeza, pues muchas de sus víctimas tenían un alto índice de supervivencia a sus diversas enfermedades o discapacidades, sin importar la edad de estas. Número 4. El momento de la confesión. Amy Lowgreen ha corroborado lo mucho que se ajusta a la realidad la escena de la confesión de Cullen, en el clímax de la película. La escena donde ella le pone su suéter a Cullen en los hombros, según sus palabras, es muy real. Claro, excepto por una cosita, la duración de la conversación. En la escena, el momento de la confesión es de muy pocas palabras entre ellos. En la realidad, Amy Lowgreen y Charlie Cullen estuvieron hablando durante horas hasta que el criminal confesó. Número 5. La dura verdad emocional de Lowgreen. Esta historia solo puede generar un fuerte sentimiento de respeto por esta mujer, pero para ella no siempre fue así. Según las palabras de la verdadera Amy, se juzgaba por no haber visto a Cullen mucho antes y por haberse metido en una amistad con alguien tan oscuro. Dice que realmente no fue capaz de perdonarse hasta que vio a Jessica Shastain interpretando a una mujer llena de coraje y valentía, y fue entonces cuando se sintió orgullosa de lo que hizo. ¡Hey! Si te está gustando el video, te invito a que le des un pulgar y lo compartas. Número 6. El oscuro pasado de Charlie Cullen. Lo que se sabe de Cullen es que nació en febrero de 1960 y fue descrito por el periodista Charles Greivitt, quien escribió el libro en el que está basado la película. Como un hombre que vivió una infancia miserable y que además intentó quitarse la vida en muchas ocasiones. Su padre falleció poco después de que él naciera, y su madre también cuando éste todavía era un adolescente. Cuando se enlistó en la marina, mostró un comportamiento problemático. Número 7. Eddie Redmayne tuvo ayuda directa de Amy. Para interpretar a Charlie Cullen, Redmayne dijo que gran parte de su trabajo sobre Charlie como personaje se basó en las descripciones de Lugrin. Amy Lugrin recordaba que Cullen era un tipo muy inteligente porque hablaba muy suave, casi como si te atrajera a su energía. Tenías que acercarte a él para escuchar lo que decía. Por eso, el de la película es similar al Charlie que Amy recuerda. Número 8. El papel del sistema sanitario estadounidense. A Charles le resultaba increíblemente sencillo encontrar un nuevo empleo en distintos hospitales luego de ser despedido bajo sospechas de que algo extraño sucedía cuando él estaba a cargo. Pero tal y como se ve en la película, nadie hacía nada al respecto, por temor a que el ex empleado lo demandara por calumnias. La película también muestra cómo los hospitales priorizan su propio beneficio y reputación sobre la seguridad y el bienestar de sus pacientes. Número 9. Un hombre lo había acusado de quitarle la vida a su madre. En el 93, Ellen Dean, de 91 años, se estaba recuperando de una cirugía de cáncer de mama. Cuando Charles entró a su habitación y le pidió a su hijo Larry Dean que se retirara, el enfermero le colocó una inyección y al día siguiente la mujer falleció por insuficiencia cardíaca. Larry estaba convencido de que Charles había asesinado a su madre, pero no se realizaron investigaciones al respecto. Número 10. Amy Lugring y sus sentimientos sobre el arresto de Charles. Amy usó un micrófono para que Charles confesara, y cuando lo confrontó sobre los asesinatos, éste respondió, Quiero caer luchando. Aunque Amy finalmente logró hacer que Charles abrara, cuando le hizo pensar que ella también estaba bajo investigación, No fui muy honesta con él y en parte todavía me siento culpable. Lo estaba manipulando un poco, reveló Lugring en 2013. Esto ha sido todo por hoy. Coméntanos qué te pareció la película, y si el video te gustó, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como éste. Hasta la próxima.